Luis Fernando Tena acepta las críticas y los sabucheos que recibió por parte de la afición el fin de semana pasado. El estratega reconoció que es algo que le preocupa, porque no había sucedido eso en el pasado. Por ello, trabajará para salir adelante. No hemos ganado en los últimos tres partidos, entonces la gente tiene que manifestarse, porque además los primeros seis partidos habíamos estado muy bien y éramos los líderes. La gente tiene razón y tiene derecho a manifestarse y en decir lo que piensa. Nosotros hacemos un análisis en general, reconocemos que nos hemos equivocado en los últimos minutos, en los últimos partidos, lo reconocemos y lo corregimos, de eso se trata. Tampoco somos tan necios, sabemos darnos cuenta y sabemos oír a la gente. Por supuesto que me preocupa, no me gusta que se dé y sé que para corregir eso tenemos que ganar. El manejo del partido es el principal enemigo de la máquina, lo han tratado de corregir en la semana. George Rojas y Rogelio Chávez no jugarían ante León. Sí fue una influencia, pero de tipo A, o sea, no era de las más graves, ni tan contagiosa. Y aparentemente están bien, ya llevaron vino, ya le hicieron los análisis hoy en la mañana, ya está todo bien, ya lo autorizaron a participar, ya no contagia. Lo mismo le van a hacer a Rogelio mañana, entonces obviamente están débiles, han estado también además cinco días sin entrenar, pero afortunadamente no fue tan grave como al principio creíamos. Y ya está todo bien, ya está todo bien.